Buenas tardes. Comenzamos el informativo de mediodía en la televisión pública en una nueva jornada de pleno con las interpelaciones de los grupos de la oposición en la sesión de control al gobierno. Durante la mañana hubo debate sobre diversas cuestiones interpeladas. Comenzamos el desarrollo a la actualidad de la jornada. Anoche alrededor de las 12 un camión se enganchó a uno de los vientos que sujetan un poste de alumbrado ornamental de la feria, lo que provocó el corte temporal al tráfico rodado mientras los operarios de la empresa reparaban la instalación. Según la policía local, previamente un individuo había zarandeado el poste y eso provocó que los cables se descolgaran y el camión se enganchase en ellos, por lo que el origen del accidente podría estar en este acto vandálico. De las 12 de esta pasada noche, un camión que circulaba por la marina a la altura de los baños árabes sufrió un percance con parte del alumbrado que se ha instalado para las fiestas patronales. El vehículo se enganchó en uno de los vientos que sujetan un poste de dicho alumbrado ornamental y producía así la caída del mismo. La policía local tuvo que cortar el tráfico rodado mientras los operarios de guardia de iluminaciones Jiménez reparaban el daño causado. Fue necesario cortar el tráfico tanto en la parte de arriba como de abajo de la avenida Marina Española. Este año se han vuelto a colocar estas luces en la parte de arriba de la marina, ya que los años anteriores no se pudo debido a las obras que se estaban llevando a cabo en la avenida. La empresa encargada de la iluminación ornamental renovó el contrato con la ciudad autónoma el pasado mes de mayo hasta 2017 por un montante de más de 600.000 euros al año. Y otro suceso que ha tenido lugar esta madrugada ha sido un incendio que se produjo en la barriada Villa Jovita y en el que cinco coches han resultado afectados. Al parecer, el fuego se produjo en uno de los coches estacionados y se extendió rápidamente a los que estaban a su alrededor. Hasta el lugar se trasladó una dotación del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento formada por un vehículo y cinco bomberos que sofocaron las llamas impidiendo que se extendieran a más coches. La Policía Nacional investiga ahora el motivo del fuego, intencionado o no. La Policía Local detuvo el pasado domingo a un individuo que circulaba a lenta velocidad por la avenida África y que iba bebiendo una botella de cerveza y manipulando un teléfono móvil. Los agentes solicitaron documentación personal y del vehículo y realizaron la prueba de alcoholemia que dio positivo, por lo que fue detenido y presentado en comisaría por un presunto delito contra la seguridad vial. La empresa de alumbrado eléctrico de Ceuta comunica que el próximo viernes 29 se interrumpirá el suministro de energía eléctrica en el sector general Sanjurjo, que comprende Avenida Reyes Católicos, Impares, del 1 al 19, calle Doctor Marañón, Pedro de Valdivia, Juan de Juanes, Vasco Núñez de Balboa, Juan de la Cosa, Francisco Orellana, Hernán Cortés, Hermanos Pinzones y todas las zonas intermedias. Este corte está destinado a trabajos de mantenimiento en centro de transformación. La empresa niega, ruega que se disculpen las molestias a todos los afectados. Ayer se celebró la festividad de Santiago Apóstol, patrón del regimiento de caballería Acorazado Montesa, número 3. El acto estuvo al mando del coronel Alberto Javier Plaza López y tuvo lugar en el acuartelamiento coronel Galindo. Radio Televisión Ceuta emitirá el acto completo esta tarde. El comandante general de Ceuta, Javier Sancho Sifre, presidió la parada militar con la que se celebró ayer el patrón de caballería, Santiago Apóstol. Fue en el acuartelamiento coronel Galindo y al acto asistieron las principales autoridades de la ciudad, encabezadas por el delegado del gobierno, Nicolás Fernández Cucurul, y el presidente de la ciudad, Juan Vivas, quien fue obsequiado con una réplica de la escultura del tercer centenario del regimiento. El regimiento de caballería reconoció a los cuadros de mando y personal de tropa por haberse distinguido con su dedicación, actitud y espíritu durante el último año. El coronel Alberto Javier Plaza López estuvo al mando de una formación militar en la que participaron las diferentes unidades que componen el regimiento de caballería Acorazado Montesa, número 3. Escuadra de bastidores, música de la comandancia, banda de guerra de Montesa, escuadrón de plana mayor y servicios, escuadrón de carros y ligero acorazado. El coronel jefe del regimiento pronunció una locución tras la cual se rindió homenaje a quienes dieron su vida por España y se finalizó el acto con el himno de caballería y un desfile por el patio de armas. En la sesión de pleno de esta mañana, Susana Román ha dado cuenta a preguntas del grupo socialista del número de facturas y el importe pendiente de pago a proveedores por parte de la ciudad autónoma y los organismos autónomos. La consejera de Economía y Hacienda considera que para finales de año el periodo de pago estará por debajo de los 30 días que es la obligación legal. José María Mas aludió al indicador que marca el estado de salud financiero y el cumplimiento de las obligaciones legales en cuanto a fechas de pago y Susana Román dio respuesta a fecha 30 de junio. Señaló la titular de Economía y Hacienda que el ICD y Envicesa son quienes más tardan en pagar, mientras que el resto de organismos autónomos lo hace en una semana. Y situó el horizonte de finales de año como la fecha en la que el pago estará por debajo de los 30 días. Susana Román dijo que la tesorería de la ciudad está muy saneada actualmente porque acaba de recibirse una transferencia del estado de más de 11 millones de euros esta semana. La interpelación formulada por Caballa sobre el estado lamentable de las playas fue replicada por Emilio Carrera, quien hizo valer las dos banderas azules de las playas de la Ribera y el Chorrillo, así como el incivismo de quienes ensucian indiscriminadamente y dificultan la limpieza porque no hay empresa ni dinero que pueda solapar la conducta de quienes tiene nula conciencia cívica, dijo el consejero. Guerra de fotografías las que mostraron el diputado de Caballas Mohamed Haidol y el consejero de Medio Ambiente Emilio Carrera a resultas del estado de nuestras playas. Respecto de la playa del Tarajal quiero decirle que sí que es verdad que hay un informe favorable de la consejería de Sanidad, no de la consejera, de la consejería, respecto de que se apta para el baño. Pero también es verdad que es una playa, y yo lo he dicho y lo voy a reconocer, que está estresada la playa, no por el uso de los bañistas habituales que van, que yo veo que por la mañana van muy pocos, pero que por la tarde puede haber en torno a 700 y 800 personas disfrutando de la playa del Tarajal, sobre todo desde la zona de la Peña hacia la izquierda, es decir, desde la zona de la Peña hacia la Almadraba, pero sabe usted que desde la zona de la Peña hacia lo que es la frontera, esa zona es utilizada habitualmente como lugar de tránsito, de reposo o no sé de qué, por parte de muchísimas personas que se dedican al porteo, y evidentemente se produce contaminación, no porque estas personas contaminen, sino por razones obvias. Emilio Carreira acusó al diputado de Caballa de hacer un ejercicio de tremendismo. Que lo que usted ha hecho ha sido un ejercicio que yo no voy a calificar, pero es que es incalificable. O sea, usted ha enseñado fotos de una persona que tenía una infección en los ojos y ha dicho que lo ha adquirido en la playa. Usted ha traído el parte médico aquí que demuestre que eso es cierto, usted ha traído... Y recomendó que se requería hacer una terapia de conducta defendiendo que agua y arena son aptas para el baño, como demuestran las certificaciones al efecto. Mire, la arena no es inerte, ninguna arena del mundo, ¿vale? No, no. ¿Y de aire tampoco? No, claro que no. Entonces yo no le puedo traer un certificado de una bobada. O sea, traigo mucho un certificado, en esa arena no hay nada. ¿Cómo le voy a traer ese certificado si eso es absolutamente imposible? Instó al diputado de Caballas a defender la necesidad de ser cívicos porque el gobierno, dijo, es responsable de los servicios públicos, pero no de las conductas humanas. Pero responsables de las conductas humanas son aquellos que cometen esas conductas que van en contra del interés de todos, no del gobierno, de todos los que estamos aquí y de todos los ciudadanos de Celta. Y es incívico irse de la playa y dejar los plásticos y los restos de comida en la arena. Eso que usted me ha enseñado no lo ha hecho el gobierno, ni los servicios públicos que dirige este gobierno. Lo han hecho ciudadanos de Celta que son unos incívicos. Y a usted le debería parecer mal que hagan eso. Porque, ¿sabe qué pasa? Que yo no puedo... Que yo no puedo... No, no, si es que no se deja ahí, si no, estas fotos serían mentira. Lo que pasa es que yo lo que no puedo tener es un servicio de limpieza 24 horas a gusto del consumidor. ¿Sabe por qué? Porque ni usted ni yo lo podríamos pagar. Y los ciudadanos de Celta no se merecen tampoco eso. Dura crítica de Ciudadanos a la gestión turística del gobierno en el pleno celebrado sobre la sesión de control al Ejecutivo. Para Javier Varga no hay planificación alguna en este área. Fernando Ramos replicó que el cliente que llega a nuestra ciudad lo hace durante todo el año y no solo en verano. Y se refirió al turismo de regatas o congresos, así como otros eventos como el desafío de los 300 y la previsión de los 17 cruceros que vendrán en breve. Javier Varga interpeló sobre el plan de turismo los objetivos, previsiones e instrumentos de evaluación. Y Fernando Ramos respondió que a día de hoy no existe ningún plan que fue de 2002 a 2005 con una dotación de 3.600.000 euros. Y que puso en valor algunas edificaciones locales. Javier Varga destacó que este sector ofrece unas posibilidades de desarrollo y cuestionó la existencia de servicios turísticos, dudando que vengan gente de Canarias a hacer turismo a Celta. El portavoz de Ciudadanos dijo que el turismo en nuestra ciudad no existe, que recibir 25.000 visitantes al año no supone captar a los numerosísimos turistas de la Costa del Sol o de Cádiz, por lo que la ausencia de un plan de turismo y de resultados demuestra la falta de objetivos y seriedad en este ámbito. Fernando Ramos recordó los numerosos eventos que se celebran en nuestra ciudad y las previsiones para este año. Más allá de luchar por el playoff de ascenso, Masegosa incide en la importancia de que el equipo crezca desde la base y adquiera mayor profesionalidad. La mayoría de los jugadores locales están ya renovados, salvo casos puntuales. Con el grueso de la plantilla de jugadores locales renovados, salvo alguna excepción como es el caso de Pablo Antóni Corrales, la agrupación deportiva Ceuta sigue preparando con intensidad el nuevo proyecto del Club Ceutí para la temporada 2016-2017. Pepe Martínez vuelve a enfundarse la elástica del conjunto Ceutí después de su parón futbolístico, con la intención de aportar al grupo. Para el fútbol, lo tiene que decir él, lo dirá la pretemporada, está trabajando bien y como cualquier jugador del filial, como cualquier jugador que venga, si hace la pretemporada tiene posibilidades. Pepe Martínez no va a ser menos. Además, su trayectoria nos hace ser más pacientes, quizás que con otros jugadores, porque evidentemente él ya ha demostrado que sabe jugar. Eso no significa que tenga la plaza cubierta. Masegosa incide en que jugar el playoff de ascenso no es un objetivo único dentro de sus planes. No es un objetivo que yo me marque como único y exclusivo. Creo que hay muchos objetivos y que sí que se consiguen y ese no se consigue, no lo entendería como un fracaso. Que el equipo crezca desde la base y adquiera mayores conceptos de profesionalidad son otros retos que persigue el técnico sevillano. El director deportivo de la agrupación deportiva Ceuta insistió en la necesidad de acertar en los fichajes. Aunque serán flexibles con el rival, Nayín confirmó la intención de que el Ceuta juegue en casa a las 12 horas. En apenas un mes, la agrupación deportiva Ceuta encara la competición liguera. Un club renovado, con presidente, directiva y cuerpo técnico nuevo que contará con una subvención municipal similar a de la pasada campaña y sustentado por la cantera y algunos refuerzos foráneos. Cuando llegamos a un acuerdo con ellos, nos aseguramos que van a tener su mensualidad a tiempo para que nosotros podamos exigirle al entrenador también. Imagínate que un chico llega a final de mes y no cobra, pues debilita la figura tanto del club como la del entrenador. Y lo que no queremos es eso, todo lo contrario. La idea adelantida es que el equipo dispute sus partidos al mediodía. Consideran que es la mejor hora para el aficionado. El club en ese sentido va a ser flexible, va a llevarse bien con todos los clubes de la categoría para ayudarnos, pero sí que yo más que nada a ese horario estoy pensando en el aficionado. Puede ir sin que deje de ver su equipo, entre comillas, de primera división. Nayín confirmó el partido amistoso del próximo día 3 en San Roque y se mostró satisfecho por la acogida y el transcurso de la campaña de abonos. A partir del próximo 8 de agosto y hasta el 25 del mismo mes, de lunes a jueves, los nacidos entre el 2004 y el 2008 podrán participar en el curso de Waterpolo que organiza el Instituto Ceutí de Deportes en la piscina del Club Natación Caballa en horario de 5 a 6 de la tarde. Se han ofertado 40 plazas a un precio de 25,80 euros por participante que deberá ir provisto de bañador, toalla, chanclas, gorro, gafas de natación y protector solar. Vamos a conocer ahora la previsión del tiempo para mañana y pasado. Para mañana miércoles el tiempo será soleado con temperaturas entre los 29 grados de máxima y los 21 de mínima. El viento será de levante. Ya para la jornada del jueves se mantiene el tiempo soleado, desciende la temperatura máxima a los 27 grados y se mantiene la mínima en 21. El viento continuará siendo de levante. Vamos con las farmacias de guardia. Segura Mori en Paseo del Rebellín 22. Y Morte en Barriada a la Libertad, Grupo San Daniel. El cupón premiado en Cruz Roja ha sido el 709, 709. El Gran Casino de Ceuta cierra el mes de julio con el concierto del grupo Mar Negra Jacks. Un espectáculo gratuito que amenizará la noche del sábado con música y diversión. Si estás este fin de semana en Ceuta y todavía no tienes planes o te apetece hacer algo diferente, este sábado en el Gran Casino, música y jazz, diversión, baile y entrada gratuita. Una buena ocasión para venir con tu pareja, tu familia o incluso decirles a sus amigos de la península que hace tiempo que no ves que visiten Ceuta, el Parque Marítimo y todos los encantos de la ciudad. El dúo argentino Mar Negra Jazz cruza el estrecho este fin de semana para actuar en el Gran Casino de Ceuta y darle un toque de jazz blues a la noche del sábado. Como todas las semanas, el Parque Marítimo contará con espectáculo y diversión en esta ocasión al ritmo de la fusión musical de Pablo Pianarte y Judith Villarreal, una banda afincada en tarifa que amenizará la ciudad con sus acordes argentinos. Este sábado tenemos un concierto de Mar Negra Jazz, que es un grupo... Bueno, ellos son argentinos, pero están afincados en tarifa y nos van a dar un concierto, es un estilo, mezcla de swing, jazz... Pero son muy frescos, a mí me parece un grupo estupendo. El espectáculo dará comienzo a las 12 de la noche y se podrá acceder de forma gratuita para que todos los ceutíes y turistas disfruten de esta gala del jazz. Además, el casino tiene previsto distintos eventos para las grandes fiestas patronales de Ceuta que se trasladarán a la caseta Ulises. Pues esto ha sido todo por ahora. Les emplazamos a las 8 y media porque regresamos para actualizar toda la información del día. Gracias por su compañía y hasta luego. Un placer. Gracias por ver el video.